¡Hola gente! ¡Hey! ¿Qué pasa a mi? Pues aquí estamos con una partida que más de BattleBlock Crew Y bueno, seguimos en el 6-2 Bueno, seguimos, continuamos en el 6-2 Eh... Ah, bueno Dile tú y luego le doy yo Madre mía ¡Let's go! ¡Uh! Por aquí, claramente Se viene muerte Aquí está clarísimo, ¿no? Mira, mira A ver... Ah, vale, o sea que tengo que... Ah, bien, bueno, ah, te largas Por aquí No sé, digo yo, porque iba a querer ir por aquí Voy al mismo destino, ¿eh? No me gusta Ah, vale, aquí hay que salir disparado así Ah, espera, que te activo el... ¡El ventilador! ¡Hostia! Vale, buena, 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 se ha quedado buena tarde Y esto que... Ya acabo ¡Ah! ¡Uy! 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 Bro, ¿cómo? Ah, vale, hay que saltar los dos ¡Salta! ¡Ay! Vale, salta ¡Ay! ¡Ay! ¡Bro! ¡Bro! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Timea! ¡No! ¡Timea no! ¡Timea! Pero que hay que... Hay que quitar la para de cesa Si no, ¿cómo vamos a pasar? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bien! ¡No me hagas... ¡Bro! ¡Suéltame bien! No estaba saltando bien, ¿eh? No... Yo no he visto tus rodillicas Haciendo bien, ¿eh? ¡Bro! ¡Cógeme! ¿Cómo hago yo esto? Es que salgo... Salgo disparado También... Dale el botón Si no, aquí hay magia, ¿eh? ¡Ah! ¡Tonto! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Joder! Pero no... No, 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 no... No es tan rápido Imaginais esto en el jardo ¡Jardo! Bro, hay... hay un... Hay un techo ¡No me hagas tan fuerte! ¡Ay, Dios mío! Por favor, no le de tan rápido ¡Y ando bien! ¡Ah! Salta tú a... Calcula los saltos ¿Qué es esto, guapo? ¿Qué es? Calcula Ah, vale, calcula, calcula Calcula Calcula, así, ¿ves? Mira, mira, ahora de repente salto un poquito menos ¡Oh! ¡Y va! ¡Qué ha pasado! ¡Fácil! Casi llego a la primera, tío ¡Uy! 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 ¡Y me abro! ¿Qué pasa? Se hace así ¿Qué quieres? ¡Magia! ¿Así? ¿Así? ¡Uy, ahora vuela! Lo dicho en hard, esto sería... Madre mía En hard sería bueno para pegarnos un tiro o dos Confía en mí, bro No dobles alto No dobles alto, ¿vale? Confía en mí Voy saltando de uno en uno A ver Madre mía, ¿dónde vas? Ve uno a uno o si no, mal ¡Ay! ¡Uy! ¡Nivel secreto! ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde está? Ah, vale, que hay que volar Toma Toma ¡La madre que nos parió! Ah, claro Si te metes en un teléfono Pues me cago en la puta de oro ¡Ah, Dios mío! ¿Qué tal, bro? Se ha quedado buena tarde, ¿no? Está bien Esta mierda, ¿cómo se controla? Porque tú le das... Lo chutas y sale disparado Pero luego no chuta Hola, bro ¿Queda algo por ahí? ¿O lo has cogido todo? No Está todo ya, ¿no? No sé Se queda algo por arriba Sí, sí, sí Hemos terminado Hemos terminado Bueno Me ha tirado, ¿eh? No, creo que te han empujado Sutilmente al teléfono ¡Oh, Dios! Hay que volver a hacer eso Del principio Adiós, ovillo ¿Avillo? Claro, es que por arriba Seguro que había algo Por los teléfonos Vaya, pues... Vaya ¿Qué cosas tiene la vida? Casi, casi Bueno Al menos ahora sabemos Un pelín más El ovillo, el ovillo ¿Qué el ovillo? El puto del ovillo Que le den por el culo al ovillo Toma Cogiendo genitas Toma, qué guay Sacando Ay, sacando polla ¡Posa! Bueno, pues yo me... A ver Es que, claro El ventilador hay que darle Ahí A ver Así Pues ahora yo Tranquilamente Bueno, primero me voy a tener Que suicidar el melami O puedo volar Desde aquí, bien Venga, let's go Perfecto Venga Vale, perfecto Le hemos pillado el truco Pero me cago en la puta de garros ¡Hostia puta! ¿Qué haces ahí? ¿Hay que lulearlo? ¿En serio? Hay que lulearlo, tío ¿What? Vale, no Hay que ir por la zona De las nubes Las nubes Hola ¡Ven aquí, guapo! ¡Zarpita! ¡No! 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 Bueno, ha sido un placer ¡Toma! Estamos en fácil Pochilla, verdad ¡Venga, hasta luego! El top El top es Nada, las horas de... ¡Venga, bro! Corre La gente lo que ha estado aquí De los retrodolas que tengo ¡Piggy! No Ah, vale ¡No! ¡No! Toma Toma Bueno, se ha quedado buena tarde Me han dicho ¡Vamos, Piggy! ¡Hostia, puta! Bueno, poco a poco voy a batir Con Peggy Vale Me parece que no se puede subir a la vez No A ver, ahora ¡Toma! ¡Hostia, tanto! Es pixel perfect Es pixel perfect Pero de duro, eh ¡Vamos, Piggy! Toma Eh, a ver, Piggy ¿Cómo te lo cuento? Tengo que abandonar a Piggy Que me cuerdas Que me cuerdas ¡Ay! ¡Adiós, Piggy! ¡Piggy! 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 Siempre te recordaré ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! Vale, ya está Ya está He sobrevivido ¡Oh! 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 ¡What a flock! ¡What a flock! ¡No, nada! ¿What? ¿Qué coño he hecho yo aquí? ¡Ah! ¡Hola, bro! ¿Hay que apagar ese botón de alguna forma? ¡Oh! No, eso no Eso lo he hecho yo ¡Oh! Eh... ¿Y cómo se apaga? ¡Ah! ¿Desde abajo? No No, no se puede apagar ¡Ah! ¿Venga, arriba? ¿Desde aquí, no? ¿O este botón hay que sacarlo para afuera? Es que los foteros no se pueden acceder, eh Están como en nieve Ya Pero se ha apagado aquel ¡Ah! Es para encima para coger ¡Ay! ¡Dios, joder! El Albicias ¡What a flock! ¡Qué raro! ¡Venga, hasta luego! ¡Toma! ¡Toma! He tocado y hundido ¡Joder, hermana! ¡Salta en mí! ¡Salta en mí! ¡Hostia! ¡Muy guay! ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡Hay vientos, tío! ¡Hay vientos del... ¡Toma! ¡Toma del bueno, eh! ¡Spunky, eh! ¡Los hacks! ¡Los hacks! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Ah! ¡He tocado el teléfono! ¡Si quieres! ¡Me cago en la puta de oros! Bueno, bro ¡Ha sido plazo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Spunky! Eh... Bueno, el bici ya se ha vengado Ha sido fuerte y duro Y bueno, nos hemos quedado sin ovillo y sin gemita ¡Vaya! ¡Ah! ¡Pero no! ¡A la primera, amigos! ¡Spamead! ¡A la primera! ¡A la primera! Bueno, aquí evidentemente lo hemos hecho toda la primera ¡Toma un B! Y faltaba una por ahí Estamos en la B, tío ¡Uy! Vista modo pro Vicias modo pro ¿Y esto por qué? Agüita ¡Oh, Dios, por qué! ¡Oh, Dios mío, por qué! ¡Toma! ¿Lo he conseguido? ¡Hola! ¡Ay! ¡Me ha pinchado! Me ha cancha la rodillita, tío ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, madre, que lo parió! ¡Toma! ¡No me dejes, eh! ¡Toma! ¿Qué haces, tío? ¡Toma! De todos los sitios te tendrías que calcular ahí Ah, vale ¡No! ¡Que me quedo sin puente! ¡Que me quedo sin puente! ¡Esto es mío! ¡No! 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 ¡Llegué! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo hago esto? ¿Ah, sí? ¡No, me ha ahogado! ¿Cómo se hace eso? ¡Hola, amigo! Ah, no hay nada, eh Bueno, estoy toriendo al robot ¡Uy! ¡Puedo! Ah, vale, a la rodilla, tío ¡Anda! Hay que pasar deslizando ese vago así, ¿no? No Es que si he pasado... Bueno ¡Qué cabrón! Eh... ¡What! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, me he pinchado! Ah, ahora nos pa' mío aquí Ah, vale Tendré que usar tu cabeza Ah, vale Espera Sigo empujando Hostia Espera, te vamos a centrarnos más Vale, entonces ahora tendrás... ¡Wow! ¡Venga! Bienvenido a un muero amarillo ¡Toma! ¡Pinchas ahí! ¿Y yo qué hago? Me muero aquí de asco ¡Uy! ¡Ay, me han pinchado! ¡Uy! Como... O sea, pero... ¿Pero qué pollas es esto? O sea, tengo que esperar... Tengo que esperar a que te... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, que yo... ¿Qué voy yo? ¿Por qué? Espera, ¿qué? ¡Oh! 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 ¡Hostia! Y se ríe, hijo de la gran prostituta ¡Toma! ¡Toma! ¡Y me ahogo! ¡Qué guay el juego, tío! ¡No! Sáltame, me cago en la leche que te dieron Casi dos horas, curro ¡Uy! Pero, atlántame un poco bien A ver, ahí ¡Madre mía! Se vino Hombre, tú las horas... Para eso tienes que ponerle tú el comando, curro A ver Exclamación Horas ¡Ay, no! ¡Me troceé! ¡Joder! ¿Y te tengo que crear el puente? ¿En serio? ¡Madre mía, Willy! ¡Ah! Me he cortado el labio ¿Me he cortado el labio? Eres un mierda, ese El hielo rico El hielo rico que resbala, evidentemente ¡Puente! ¡El biome que no me ha pasado! ¡Hostia! Y ahora vas a tener que saltar tú Ahí un poco interesante ¡Ay, claro! Aquí tendré que dejarte caer ¡Oh, lol! Seguro el día que no lo he pisado ¡Ah, vale! ¡Escurad! ¡Joder! ¡Joder, gizmos! No aparece con donde ti Y tu modo Donde ti y ya está Pues parece que no Aquí no existen los hacks Seguro que si avanzas, sí ¡Avanti! ¡Ah, eso sí! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Un huevo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Qué coño! ¿Qué me ha cagado? El atajo ¿Quién me ha comido y me ha cagado? El atajo de Don Pato, chaval Tengo por ahí, hombre Tú también ¡Toma! 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 ¿Qué te has querido? ¡Tos contra uno! ¡La mierda para cada uno! ¡No! ¡No! De digestión rápida, gente Es un Yoshi, tío ¡Oh, guau! Casi me... ¡Uy! Casi me he chuscado ¡Uy! Oye, oye Oye, albicias, tío Tenías que haberte quemado Eres el elegido, tío El sponkile albicias Aquí había algo Vale, yo sigo por aquí ¡Un ovillo! ¡No, albicias! ¡No, por favor, albicias! ¡No! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Me han matado! ¡Alabro! ¡Uy! No me quema la cresta del milagro ¡Toma, toma por culo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo he timido yo esto? Casi ¡Toma! Así se timía, amigos Así Si tenía alguno... ¡Uy! Hola, ¿qué tal? Word totalmente ¡Uuuh! Buena Se ha parado, ¿eh? Más parado con el pechito, ¿eh? Con el pechito, con los almas parado, ¿eh? No esperaba a mi lado de ti, bro ¡Uah! ¡Uah! Con esa colchoneta que tiene así Doble en el pechito de pelo ¡A la primera! Vicios ha venido... Ha volvido, pero fuerte y duro, ¿eh? ¡Joder! Ahora ha estado tolgado ¿Cuándo lleves a las 100 horas? Pues lleva a las 100 horas, curro, tío Te llevo enhorabuena, curro Gracias por llegar a las 100 horas aquí De momento ya no hay regalo por 100 horas ¡No, no, no! ¡No, no, no! A lo que llegues a las 100 horas Tenemos que dar regalo por ya Por 400 horas Sí Porque mira, como ves... Un restrebon, daemos Kiwi ya lleva 300 horas Al que llegue a las 400 horas Le damos un restrebon 315 o así ¡Oh, oh, oh! ¿What? Vale, las paro con el pecho ¡Venga! ¡Pum! Realmente curro Si... ¿En serio? Si pasas mucho tiempo aquí Y con el tiempo Pues te puedes ganar un... ¿Eh? Un VIP ¡Tumor! Ya, ya está Y nuestro... Bueno, bro No compliques las cosas Y nuestro amorcito ¡Venga, abuela! ¡Uy! ¡Abuela! ¡Uy! Casi Vaya ¡El agüita! ¡Quiero tocar el agüita, tío! ¡Ah, Pedro lo que te va! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, toma! Que reventas al pece ahí ¡Guau! Bueno, ha sido sin querer, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Lo he roto! ¡Uy, lo he rompido! ¡Ya lo toco! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Pumpi! ¡Meli! ¡Ay, Dios! ¡Hombre, Meli! ¡Gracias, hermosota! Y no pone mensaje Loca Loca de los taquitos Loca de los tacos Y loca por caras ¡Ah! ¿Estás ahí, Meli? ¡Uy! Que no te vemos en el chat Ha sido automático Te han descontado los dólares Ahí tiene Tiene que ser automático Porque ahora mismo Creo que está ocupado Tengo aquí y llamaré ¡Ay, Dios! ¡Qué gilipollas que soy! ¡Adiós, 5 dólares, Meli! Despídete de ellos Ya no te los devuelvemos ¡Oh! Genial No te los devolvemos, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Joder, eh! ¡Joder! ¡Joder! Las piedras y el spawn Las carga el demonio Eh, bueno ¡Toma! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Hay que llevarse piedras? Es que hay que... O saltamos en una última lucha Es que también sería lo práctico, la verdad Hay que usar la cabeza, bro ¡Paca! ¡Paca! Hay que usar la puta cabeza Ven, ven Que te pongo Hay que usar la puta... ¡Toma! ¡Bien, eh! ¡Ah! ¡Pues sí que está ahí! ¡Sí que está ahí! ¡Hola, Meli! ¡Buenas, Meli! ¡Meli, go, go, go! A ver... No... A ver, ¿cómo hacemos esto? Perfecto ¡Oh, Mel! ¡Es increíble! Y yo que hago aquí Métete en el teleport Pero si el teleport es para ir abajo, ¿no? ¿Es para ir abajo? ¡Ay! ¡Me ha pisado la cabeza! ¿En serio? Es verdad, ¿no? Sí Sí, ¿no? Tiene... Pues tenemos que subir los dos Ah, bueno, claro Hay que pillar una piedra No, sube ¡Ah! ¡Es verdad, tío! ¡Ah! ¡Ay! Me he caído Iba a decir Pillamos una piedra Uy, ha roto la cadena Sí, la he rompido un poco Lo siento ¡Uy! ¡Corre! ¡Hostia! Jesúsito Hay que ir rápido ¡Uy! ¡Me sacrifico! Ahora, a ver dónde respameo ¡Uh! ¡Perfecto! A ver, ¿aquí qué hay? ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Qué sospechoso! Aquí hay un robot, eh Ah, pues no ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? 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 ¿Hay que ir ahí antes? ¿Hay que hacer algo? No sé Estarás rompiendo cosas Yo desde siempre Aquí hay algo que hacer, eh ¿Dónde está el camino? ¿Cuál es el camino correcto? No sé Digo yo que este Vamos por este, pues Es sospechoso ¡Ya! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ahí no! Desde luego ¿Y por qué hay cinchos ahí, tío? Allá abajo Ah, porque esto Creo que eso desaparece Vale, vale Ah, vale Si le doy así ahora Podrás ¡Hostia! Vale Nos pasa falta algo, eh Sí, sí O tengo que ir yo No, ¿verdad? Porque esto Vale ¡Toma! Hay que traer algo Porque Hay que traer algo Si pones el puente este Hay que traer un bloque Un bloque Hay que traer un bloque Por ahí ¿Qué coño? ¿Y esto? Ah, o sea, un puente Para que puedas avanzar Ah, va Ven aquí, bro Está ahí No, no, mira Está ahí arriba El bloque Ah, cuánto trabajo Ve por abajo, por abajo Vamos a coger antes la gemita Por abajo Eh, bueno Timea Bueno, eso es de bro Hemos venido a jugar Ya lo sabes El buen hitbox Wow Si que te empujo Así es más fácil Me ha tocado el dedo Me ha tocado el pelo del dedo Vamos, esto es contra Ah, no Eso es para seguir para adelante Joder Esto es el pineto Bueno, suicídate Voy Toma el gorrito mágico Voy, voy Mira, mira, mira Con estilo Con estilo Ambas, maestro porno Ambas La berenjena que nunca falle A ver Esto Oh Espérate Sale Sale Unas granadas 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 Se nota Uy Se nota que comprendes la materia Ponte aquí Y se quemó Y ahora supongo que con esto podremos ir a Ah, pero hay nubes No podemos ir ahí ¿Y habrá algo más? ¿O qué? ¿Se puede atascar esto? Aquí hay cosas ricas Hay que atascar el láser O qué Se ha muerto De lo que sea Que hubiera sido allí No, habrá que ponerlo en medio Vale, salta A ver, salta Espérate Espérate Que lo suelto arriba Y así atasca eso Me quemé Hola, Milfu No puedes soltarlo más arriba ¿Cómo? Uy Me está yéndolo para aquí ¿Y cómo lo traigo ahí? Y como lo... Es que creo que lo hemos bajado Y lo hemos cagado, ¿eh? No, ven Ah, coño Písame la cabeza Ven Uy Buenísima Vale, espérate Tatatár Tadatatatata Tadatatatatatatata Joder, puto Tadararatata Igual hay que bloquear El láser Nada más Ay, ay Ay, ¿qué hago yo aquí? Dale Igual si bloqueamos El láser Pues si Es que si no Atina es un poco Que bueno Esto da igual Pues eh Eso también Hay un ovillo, ¿eh? Sí, pero debe ser por donde, por abajo, por arriba Ay, joder ¡Ay! A ver si hay algo para entrar por abajo ¡Toma! ¡Depre kill! A ver, esto Oh, Dios No Debe ser por donde está la sierra, ¿eh? Espera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja Nos tenemos que llevar aquello, ¿no? No, 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 no se puede pasar por las nubes Pero no era para allá No, que no se puede pasar por las nubes Pero si hay que hacer aquello de allá de alguna forma Pues eso parece Hay que estudiarlo ¿Hay que estudiarlo más? No quiero estudiar ¿No vas a estudiar? ¡Wow! A ver Ah, y por arriba de los pinchos No, no, no Vale, déjame caer A ver ahora Es que, aunque lo bloquees Y me empuje No, no hace nada Es muy raro, ¿eh? ¡Oh, my goodness, great! O sea, mejor Rebotando O sea, te pegas ahí ¡Ah, sí! ¡Ah! Tiene que ser entrando justo en... No, no, no Cuando no están los bloques Salta Salta doble Eso Y ahí Salta hacia ahí ¡Oh, my goodness! Y claro Pero eso se atasca ahí Espera Igual hay que lanz... ¡Ah, lanzame, eh! ¡Lanzame, eh! Joder, te mando Ah, bueno ¡Oh, no! Somos súper inteligentes ¡Oh, yeah! Voy Espérate que hay que cogerlo lo que sepa algo Sí, se puede hacer algo con eso Bueno Bueno Somos inteligentísimos, ¿eh? Buenísima Bueno, eso ha sido ya... El bloqueo yo creo que sí Va para nada Épico ¡Epiquísimo! Si es que se nos olvidan a mitad de las mecánicas Porque como no jugamos continuo ¡Vay, curro! Y gracias por pasarte ¡Ay! Hijo de... Y te quemaron, bro ¡Híjole! ¡Pudi, pudi! ¡Pudi, pudi! ¡Ay! Macho No la pepe ni No la pepe ni Es que... Es que... Que cada vez va diferente Pues ya andamos de rojo pasión Es verdad ¡Ah! ¿Quién es ese hombre? No, eh Que te mire y te desnuda Yo me he seguido, ¿no? Bien, vamos Hostia, aquí hay cosas que hacer, ¿eh? ¡Oh, qué bien! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, eh O sea, yo tendría que darle Y luego tú tendrás que correr Vale ¡Let's go! ¡Oh, eh! Gracias, Justin ¡Ah! Ah, vale, no hace falta hacer eso No ¡Uy! ¡Yuka! El spawn kill, ¿eh? Hoy lo vemos, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, bueno! Bueno, bueno Uy, la intención está ahí, ¿eh? O sea, la intención ¡Uy, bro! Ya no te pongas por debajo de mí ¡Opa! ¡No, que de kill! ¿El wombo? ¿Estáis viendo el wombo? ¿Lo hacéis? Espérate, espérate Vamos a hacerlo ¡Cuál es la kill! Vamos a hacerlo Ya está Buenísima Buenísima, joder Ahí hemos estado en falla, ¿eh? Diez para mí ¡Hello, my baby! ¡Hello, my baby! ¡Ah! Diez para mí Que ahora sí se venganza No Y ya estaría Perfecto Y ya está Pero, Meli, que ese baile es una referencia a unos dibujos de hace muchos años Un sapo Un sapo con un gorro de con eso De leerlo, my baby Madre mía, ¿eh? 30 gemitas que hemos conseguido casi Cachinada Y 73 ovillitos ¡Qué bueno! Pues nada, amigos Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y para los de YouTube Muchas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte Así que no os olvidéis de darle con el like Comentar, suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el corte Nos vemos mañana Más y mejor ¡Aguro! Buen día ¡Ja!